Bueno, pues estoy con Don Lico. Don Lico, mucho gusto saludarlo, David Montemayor. Qué gusto, Federico González. Federico González. Para los amigos Lico. Para los amigos Lico. Músico ya con mucha trayectoria, ¿verdad? Sí, sí. Estuvo con muchos grupos como Don Chayo en sus inicios, con Chuyo Scott, con muchos grupos, con muchos compañeros músicos. Quisiera comenzar con su nombre completo. Federico González Hernández. Federico González Hernández. Pues me da mucho gusto que me haya tomado la entrevista, que se dé el tiempo. Quisiera comenzar con su infancia. ¿Dónde usted nació? Soy nacido en Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila. Y pues prácticamente ya soy de aquí porque también ya tengo muchos años aquí. Órale. Aquí ya tengo más de 40 años, yo creo. Ya es de aquí usted ya. Sí, ya tengo más años aquí que en Saltillo. Cuénteme de sus padres o papá, ¿qué se dedicaban? Mi padre, pues precisamente es por él que inicié en la música, ¿verdad? Desde niños, pues tenía mercería, papá y mamá, una mercería. Entonces vendían pianitos y de esas marimbas chiquitas. Y ahí jugaba con los instrumentos, con las maracas y claves y todo eso. Entonces, yo como a los seis años, mi primer instrumento fue el violín. El violín. El violín. Y pues cosa que pues nomás lo aprendí, pero no lo agarré. Agarré a los siete años la guitarra. La guitarra. Que con eso sí anduve trabajando con mi papá, con mi hermano, mi hermana. Porque la mayor tocaba el acordeón también, desde chiquita. Acordeón piano. Acordeón piano. Acordeón piano. ¿Y tocaban en algún lado desde chiquitos o no? En aquel tiempo se usaba mucho las mañanitas. ¿Mañanitas? Sí, para las serenatas, por decir así. De casa por casa. Lo que pasa es que en aquel tiempo mi hermana tenía un librote grande, así grueso. Donde todos los días tenía una lista de clientes que cumplían años. Entonces, todos los días dábamos serenatas. Entonces, le hacía muy bien en los serenatos, en la cuestión económica. ¿Y apoyaban también a la casa en esta cuestión? Sí, claro. Yo empecé a tocar a los siete años con mi papá, mi hermano, mi hermana. Y ya se acabó. O sea, no trabajábamos, por decir, toda la noche ni nada. Simplemente nos levantábamos temprano a las cuatro, cinco. A las siete le parábamos porque teníamos que ir a la escuela. Estábamos chiquitos, a la escuela. Y ya después, ya de la escuela, pues ya a descansar. Órale, qué chulada. Sí, pero pues fue una infancia muy bonita. Y aparte, pues papá siempre, este, papá era invidente. Invidente, o sea, veía cosas. No, invidente. No veía. No veía. Sí, no veía. No veía nada, 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 nada. Nada, nada. Desde los diez años, dice que le pegó en aquellos tiempos, en los diez años, él era el 16, 26. En el año del 26, 1926, le pegó una enfermedad en aquellos tiempos que le llamaban la virgüela loca. Era una calentura bastante y se le cosieron los ojos. En serio, por una calentura. Por esa calentura. O sea, por el simple hecho de que te dé mucha temperatura, fiebre, ¿le dañó los ojos? Sí, le dañó los ojos, sí. ¿Qué? Y, este, él estaba en la escuela, en primaria, en primaria. Y, dice que mi abuelito, nos platicaba mi abuelito, este, que le puso un maestro de música, para que lo enseñara a tocar y que se distraguera, ¿verdad? Claro que sí. Pues ya no miraba, ya no podía ir a la escuela, ya no podía, este, pues seguir aprendiendo. Y, pues, le dio, le dio bien porque mi papá empezó a tocar, me parece que el violín también. También violín. Al principio, al principio, y después agarró, también, este, que la guitarra y que todo. Él, él tenía más o menos un, que le contamos nosotros, de instrumentos que sabía tocar, un aproximadamente como de 15 instrumentos. ¿En serio? ¿Dominaba muchos instrumentos? Dominaba muchos instrumentos. A pesar de ser invidente. Sí. ¿Eso no limitaba el oído? No, no, deje de eso. Eso es poquito. Él, el papá, este, le llevaban a arreglar una máquina de coser, él la arreglaba. Un reloj despertador, el despertador, lo arreglaba. ¿Cómo? Sabrá Dios. ¿Eh? Yo estaba chiquito. A mí, a mí me enseñó muchas cosas. En ellas, en una de esas, este, me enseñó a afinar y, y hacer voces de acordeones, que es ahorita lo que me dedico también. Sí. Y, eh, me enseñó a hacer cuerdas, o de bajo, de guitarra, de violín, de todo, ¿verdad? Y, y, ¿cómo lo supo él? ¿Quién sabe? Pues, pura intuición. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, eh, a mí, este, me dio mucho gusto saber muchas cosas de él. Ajá. Hasta la fecha. Entonces. Me siento orgulloso. Usted lo conoció, cuando usted nace, o sea, lo conoció invidente. Siempre ha estado invidente. Sí, siempre. Desde que usted lo conoció. Mi mamá, este, según nos platicaba que mi mamá lo contrató en una chambita, ¿verdad? Claro. Y, pues, ahí, yo creo que era muy bueno. Sí, de ahí, no sé cómo estaría el asunto. La cosa es que, este, se casaron, duraron más de 50 años. Hasta que mi madre murió, ¿verdad? Para descanso. Sí. Este, y, y, así, pues, es más o menos ahí la, la cosa, la, el empiezo. Ok. Sí. No, qué interesante es que todo su padre tocaba muchos instrumentos. Sí. Y usted, eh, empezó también a agarrar violín por su padre. Sí. Este, ¿cómo, a qué edad se vinieron a Monterrey o, uf, Nuevo León o vinieron? No, yo, yo solo. Ya tenía yo como unos, yo creo que como unos 17. 18 años. Eh, 17, porque los 18 años los, este, me fui a, asaltí otra vez porque, porque tuve que hacer mi, el ejército, mi servicio. La, la, la cartilla, ¿no? Sí, la cartilla, sí. Entonces, este, pues, eh, iba y, y, como quiera me venía un día dos aquí a Monterrey, a la, ahí, ahí en el talón, ahí en donde salía y, pues, en la, le llamábamos el talón. El talón. En ese tiempo, no sé, ahorita. Todavía, ¿no? Ah, ahorita, todavía o, ahí ahorita se usa mucho el farafara. Le llaman también el, el hueso, ¿no? Ándale. Vamos al hueso. Hueso. Pasen hueso. Pasen hueso. Con los perros, ¿no? Sí, pero, ese ya, ya, ese chambita ahí. Chambita. Es un, haga, no vamos a agarrar un huesito, pues, una chambita ahí, leve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ahí viene la cosa, este, eh, usted aprende el acordeón, ¿cómo queda? ¿Eres en esa etapa? Eh, tenía, como a los dieciséis años. Dieciséis años. Quince, dieciséis años. ¿Cómo consigue el primer acordeón, me comentabas? Mi, eh, mi papá le llegó un señor ahí que necesitaba una pistola, y papá, pues, siempre tenía ahí pistolitas, ¿sí? ¿Así de...? Sí, vendía y compraba cosas. Antigüedades. Antigüedades, sí. Y, entonces, le llegó ese señor con la acordeón, una Horner triple. ¿Triple? Sí, o sea, no era tan común, ¿verdad? No, no, era, era buena acordeón, era de las mejores en ese tiempo. La triple, sí, claro. Pues, que se, le gustó una de las pistolas, una veintidós, este... Calibre veintidós. Sí, me acuerdo de esa pistola que papá le, le, le cambió a ese señor. Y ya se fue el señor con su pistola. Bien, pues, nos quedamos con la acordeón, nos quedamos, le digo... ¿La familia? Sí, la familia, papá y... Y, no, pues, papá le sonó ahí tantito y... Y, pues, yo, pues, le quedé mirando. Y, este... Y, y... Me animé a decirle que me enseñara ahí una escalita o algo del acordeón. ¿A su padre? Sí, sí, sí. Sí, me enseñaba ahí de volada. Empecé a sacar que las mañanitas y... Pues, está bueno chavo. Y, con toda la mente abierta, pues, todo se le queda a uno, pero, este... Sí, resulta de que ya como a los... Pues, a lo mejor unos quince días ya andaba tocando con él, según yo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Porque, pero, esa es la verdad, que empecé a tocar. Ah, porque iba un muchacho ahí a acompañarnos en el acordeón de botones. Y, papá agarraba el saxofón. Y, de repente, se ponía hasta el tronco. ¿Su papá? No, el... Ah, el camarada. El camarada. ¿Y le ocupaban a usted? Sí, no, sí. Batallábamos nosotros. Oh... Y, batallábamos nosotros. Este, entonces, este... Le dije, papá, déjeme, agarro la acordeón a ver qué, para no batallar. Y, no, pues, sí, sí resultó. Sí, jaló. Sí, jaló y... Como usted entendió, va como... Sí, 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 sí. Sí, que yo creo que no lo hacía muy mal, porque, como quiera, seguía a mi papá y... Él era la punta, ¿verdad? En el saxofón. No se arrojaba. Y, y... Y yo, pues, le seguía allí también. Pues, yo ya que en ese tiempo, ya comprendía yo de... De primera y segunda en las voces y todo eso, ¿verdad? Entonces, no se me dificultó mucho seguir a papá en el saxofón. Por eso mismo, de que yo ya, ya tenía como quiera noción de cuál era la primera y cuál la segunda. Entonces, entonces, así, así empezó, empecé, este, a rascarle allí a los mejorales. ¡Oh, vale! Sí, cómo no. Para usted, como usted es de aquella época, ¿primera voz se le considera la voz, este, grave o aguda? La primera voz, en teoría, es la aguda. Es la aguda. Es la aguda. En el ranchero, en el norteño. Sí, no más que, no, precisamente, en, 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 en lo norteño, ya dijeron que era primera voz la gruesa. Sí. Porque era el que, el que llevaba la punta y el que, la gente empezaba a, a, a buscar como, como, como ejemplo la, la voz gruesa. Entonces, ya se le llamó que era la, que era la primera voz, pero, en realidad, es, es la, es la segunda. Porque, si usted se pone a oír las antiguas grabaciones de los grupos de antes, se oía más la segunda voz. Bueno, la que consideramos primera voz. Exacto. Se oía más la aguda. La aguda. Bueno, simplemente, pues, había duetos, por ejemplo, bueno, que también, también les, llegué yo también a, ahí a andar con ellos, con Víctor y Fina. Fina era la, la voz bonita. Claro. Sí. Y así, muchos duetos. Hace poquito vi un disco de los dos, Chuyo Rodríguez y, y este, Lorenzo de Monteclaro. Ah, exacto. Y Lorenzo de Monteclaro hace segunda voz bien bonita, la segunda voz de Lorenzo de Monteclaro, acompañado de Chuyo Rodríguez. Exactamente. Y, o sea, ahí se ve mucha diferencia. Entonces, yo, 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 por eso le pregunto, o sea, cómo se consideraban aquellos tiempos, porque ahorita ya, ahorita es pura voz gruesa la, la que manda. Sí, la, la que manda y que, que denominan como primera voz. Y la segunda, nada más, está así como que pintadita. Sí, pintadita, nada más siguiendo ahí la, la voz gruesa. Sin carácter, como alguien dice, nada más adornando. Sí, adornando. Ya se perdió ese tipo de, de música. Se perdió, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo inicia usted con su primera agrupación? ¿Cómo los conoce? Bueno, entonces, ya después que, que, que ya hice mi servicio militar, me empecé a venir más, más seguido. ¿A Monterrey? A Monterrey, sí. Y este, ya, ya fue cuando, aquí andaba y, ahí, cantinitas y lo, que sea, lo que salía. ¿Como que ya son más o menos, en qué época fue? ¿60s? No, en el, setenta y, por ahí, en los setentas. ¿Setentas? ¿Ya estaban los relámpagos ya separados o juntos? No, no, no. Estaban juntos. Era, en ese, en ese tiempo era el, lo máximo de, de relámpagos. Entonces, ¿está ahí la tocó esa época? Sí. Entonces, sí. Entonces, precisamente, allí, allí, cuando era ese tiempo, a mí me gustó mucho y empecé aquí, empecé a caracolearle, allí, al estilo de relámpagos. ¿No creando? Y, este, pues, este, fue también lo que me, me funcionó para llegar al, al, al grupo de los únicos cuatro. Ok, ok, ok. Sí, que era, que era, que era Cesario Sánchez, Chayo, Don Chayo, Don Chayo, Don Chayo, que ahorita es... El cardenal mayor. Sí. Entonces, en el, en el bajo sexto era Pascual Moreno. Nomás que, pues, él, le dio azúcar y perdió la vista y, ¿verdad? Y, pues, ya no, ya no. ¿Y en la batería quién estaba? En la batería era, era Beto Martínez, muy buen baterista, sí. ¿Y ese primer disco que grabarían, qué canciones venían? ¿Puros corridos? Puros corridos, puros corridos, venían puros corridos y, este, pues, ese, prácticamente, ese, ese disco casi lo hicimos en directo porque lo hicimos en ocho traques. ¿Ah, sí? Sí. O sea, fue, fue como el ensayo. No había, no había mucha, mucho que, que párate y que pégale aquí y esto, no, no, no. ¿Era así directo? Ahí, que así era directo, sí, y no te equivoques porque van todos para atrás. ¡Órale! Sí, 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 sí. Al menos de que, de que leve y que se pudiera ir en, en el traque, que no, y, y que no se contaminara mucho los traques. Sí, sí, sí. ¿Y cómo consideraba? Ah, perdón, yo te interrumpí. Era, era, era otros tiempos. Otros tiempos. Sí, de, de las grabaciones. Por eso suelen más, suelen más, suelen más naturales. O sea, yo, 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 yo considero que una grabación antigua como de, 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 de los grupos de antes suena más natural que ahorita que está bien producida, ¿verdad? Ajá. Como si estuviera uno en vivo. ¿En vivo? ¿Y se oye mejor? Pues sí, se oye mejor, pero también se oyen mejor las malas. No, hombre, así está bien, no se nota. Ah, bueno, está bien, entonces así. Pero no, ya ahorita ya, pues, se le desarrolla a uno más el oído y sigue uno, este, caminando adelante. Ah, fíjate cómo tocaba yo. No, así. Como en el caso de los traileros del norte, de Amulfo, que tocaba el bass, este, hay grabaciones que suena, suena desafinado el bass. Exacto, sí. Sí, 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 no, 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 sí. El beso de Judas. Bien desafinado. El bass. El bass. Y así quedó registrado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, no te podías equivocar mucho. Sí. Pero era completamente en vivo las grabaciones. No, y todavía, y todavía en, en relámpagos. Todavía. También hubo fallas. Yo la llegué a ver, una falla que sí, yo la identifiqué en la de Capullito de Rosa, en el Goce. Sí. Ahí como que un cierto horror, ¿verdad? Sí, sí. Y inclusive también hasta en el bass hubo ciertos errores por ahí en algunas canciones también. Es que son gente. Y un elementazo. Barragas. Barragas, sí. Pero son gente que son líricos, ¿verdad? Pues sí, sí. O sea, no recibieron estudios de música. No, de música. Solamente. Teoría, no. Líricos, ¿verdad? Sí. Y como que hay sido un estilo muy bonito, a pesar de sus carencias, ¿verdad? Sí. Sí, porque, este, simplemente Ramón, pues, tuvo un muy buen maestro. Ramón, maestro, ¿cómo a qué se refiere? Pues, este, él se enfocó mucho en, en, en este... ¿Conjunto Bernal? Conjunto Bernal, exacto. Sí sabe, sí sabe. Lo estaba, lo estaba tanteando. No, es que, pues, sí, se le... De repente se le olvida uno los nombres y... No, sí, 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 sabe. Sí. Porque, pues, ellos tenían la influencia, la influencia americana, 100%, porque estaban cobijados con la compañía Bego, la caravana Bego, y puro musicazo, talentazo. Sí. Y ahí tuvieron todo el apoyo al grupo Relámpagos. Relámpagos, sí. En aquel... Fue un, un cambio muy, muy drástico en aquellos tiempos, porque fue el único grupo que empezó con ideas nuevas. Puro en aquellos tiempos, Alegre Teráani, Donaño... Seguían la misma pauta, la misma línea. Sí, sí, de línea. Y entonces entra Relámpagos con... hay ojitos el griterío de gente esa es la diferencia también lo consideran como unos Beatles mexicanos a los relámpicos dejaron mucha escuela para muchos músicos así es fueron antes y un después de la música norteña antes era así, después así bueno entonces ¿qué tal tocaba Don Chayo el contrabajo? ¿qué tocaba Tololochi en esa época? en aquellos tiempos Tololochi y el bass también, sí, sí tocaba también el bajo sexto ahí pero pues como que no se animaba con el grupo o se daba de que no, yo agarro el bass y ahí se quedaba ¿pero por qué no cantaba Don Chayo? cuando anduvimos juntos sí cantaba pero pues dos, tres así cancioncitas ¿verdad? pero pero yo siempre le vi a él cantadas muy diferentes que que no no lo aceptaban los otros compañeros porque no canta 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 muy muy apretado y ese fue el estilo ese fue el estilo que le surgió a él y muy complicado de imitar ¿no cree usted? exactamente lo estaba yo comentando con este chilo él fue y es ahorita una de las voces que que no muy bien lo imitan no muy bien lo imitan no, no porque es una es una voz muy privilegiada que 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 no cualquiera lo tiene exactamente ni fingiéndola ni nada no dan no dan que curioso ¿no cree? sí, cómo no y no queriendo hizo un estilo ¿verdad? sí con Chayo este y en me contó Don Pule que que cuando estaba con su grupación no se animaba a cantar ándale te canta una canción y cantaba si acá con nosotros eso fue antes y con nosotros los únicos cuatro este pues cantaba unas tres canciones nomás y a menos de que le dijeran no hombre cante esta esta otra pues sí se animaba pero pero sí 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 era muy limitado porque a lo mejor porque no lo juzgaran mal o por no sé ¿verdad? pero en realidad este yo siempre le vi a él una voz diferente simplemente así así de fácil que 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 no imitaba a nadie ¿verdad? a nadie se parecía como y los músicos querían que que cantara como relámpagas o como este alegres de Terán o es lo que le iba a preguntar como como que como que como que buscaban ustedes una voz ronca de rancho me imagino o sea es lo que se buscaba en esa época este simplemente el compañero miro Pascual o sea el que cantaba adelante pues le daba un saborcito a lo que cantaba Cornelio y y varios grupos que era eso lo que como ahorita hay grupos que que imitan que invasores que imitan a Carlos y José imitan a muchos hay muchos que imitan y este pues lo hacen bien pero pero de ahí también no no va a salir ningún estilo es lo que le comento tiene que tiene que haber un estilo diferente porque a mi me dijo Luis González que lo lo diferente pega como Lalo Mora que que era una voz diferente en esa época y pegó porque no era tan común su timbre de voz el timbre de voz el modo de de cantar el modo de fresear las las canciones y todo eso todo eso es es donde sale el 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 estilo primeramente en la voz ya después se le pone una música también que vaya con con esa voz y hay que hay que trabajar tantito no 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 se hacen las cosas de de la noche a la mañana también también me dijo que también también es clave en la voz que tengas un buen acordeonista ah claro si no no vas a cuidar buenas ideas buenas ideas y que y que el acordeonista esté dispuesto a a trabajar con con esa voz también esa es clave si no si no no hay nada y y ese es el detalle ok entonces con con su grupo los únicos cuatro cuántos discos grabaron me comento fue uno uno nada más con discos bravo discos del bravo con poncho villegómez con poncho villegómez les di la oportunidad de grabar con él ya que muchos como él le ve y compañías grandes era complicado no era un poquito complicado si en ese tiempo porque ahí era ahí eran ahí iban los que ya se andaban oyendo y esto y que lo otro no pues está bien este nosotros ahí ahí pues dimos un paso bueno porque porque como quiera los corriditos si se llegaron a oír en aquel tiempo si trabajamos si si nos salió chambita allá para el lado de Chihuahua y todo eso sí ok sí sí y el nombre ese de a qué se debe el número únicos cuatro únicos cuatro ese cuando yo llegué cuando yo llegué a esa agrupación este ya lo tenía ya estaba no había otro lo puso Pascual sí yo creo que sí había otro acordeonista que era Miguel este le decían la chula este pero pues es que le gustaba mucho el chupi el chupi y pues yo nuevo y yo no tomaba en ese tiempo y ahorita y ahorita pues tampoco tampoco pero pero sí sí me aviento mi cervecita de repente para que para para desparro mojar sí para lubricar la garganta lubricarla sí 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 pero este pues no se asusta uno tampoco de nada uno vive pues como quien dice lo mejor que se pueda así es y sin criticar gente porque tampoco le queda uno sin tirar a los demás sí 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 o sea yo yo en mi pensar eso eso es porque porque pues no sé qué es lo que me vaya a pasar a mí también sí a lo mejor este me puede pasar algo así que de repente agarre también el chupi en serio no lo descartamos no lo descartamos ni nada yo pienso que no pero hoy gracias a Dios que hasta ahorita no no pero pero este el cigarro pues nunca lo agarre ni nada y y este y la tomadita pues si me viento para qué decir que no claro que sí hasta un whisky también ya picado si en la barra digo que no cómo no sí sí qué chulada bueno entonces este ah sin brincarme ¿duo tu reinosa fue antes o después de únicos cuatro? ah este cuando no después después de únicos cuatro hicimos muy buena muy buena Mancuerna mi compadre este Rocha y este Alfredo Rocha entonces el grupo de el anterior con Pascual era de los 70 principios los últimos de los 70 finales principios de 80 81 82 por ahí sí nos desapartamos y fue cuando cuando grabamos Alfredo Rocha y y yo este buenos números buenos números que nomás que pues volvemos a lo mismo no hay alguien quien te que te apoye te apoye ni nada de eso y a veces uno también este se desacuerda por ciertas cosas y que no hay chamba y que y que esto y que el otro y que no la disciplina también la disciplina sí la disciplina también es clave y que y que siempre necesita uno estar en el estudio sacando ideas y todo eso y a veces no aguanta no aguanta uno como elemento o el otro si no es uno eso es lo otro o el otro y así de repente que trae uno este un bassista y luego otro el bass es muy indispensable claro es un estilo sí ¿por qué? porque el bass lleva lleva la la pauta en el tiempo es la base en el sabor la base en el sabor y este de lo que se está uno ejecutando simplemente yo en el acordeón si no hay buena ejecución en el bass se me acalambra también el asunto sí se pierde uno se pierde sí como no ocupas de una buena base que te acompañe en el tiempo sí qué chulado bueno entonces con Rochas tuvieron que irse a Reynosa o fue aquí aquí mismo como dato Reynosa aquí en Monterrey trabajando ese nombre ya estaba ausente o sea no lo estaban usando ya ve que tono es auseda sí sí este era este no se llama el acordeonero el acordeonero se me dio el nombre de Toño Toño este Sauceda que son los Sauceda que son cristianos sí nos fue el nombre también a mí se me olvidó el nombre del acordeonista sí bueno entonces este Rocha aquí pues nos contamos de repente y fue poco por lo mismo pero alcanzamos a hacer ahí una grabación que también salió muy bonita ahí 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 sí era rancheras una cumbia dos cumbias y otra este un vapanguito parece y o sea estaba revueltito para que disqueras no se acuerda esa fue ese ahí esa grabación nos la patrocinó Mencho Villarreal de los brillantes de Monterrey sí esa y inclusive ahí creo un tema dos eran de cómo no ese señor soltaba canciones a lo bruto muy buenas canciones que soltaba ese Mencho entonces este así fue sino que este precisamente Mencho lleva el el material a México a México entonces fue cuando el terremoto y y total se perdió esa grabación órale se perdió se perdió esa grabación qué tal y entonces ya fue donde pues el acabose de nosotros sí sí pero voy a despedir del terremoto sí sí bueno y después con qué grupo brinca o yo este en una ida a Reynosa este que que fui este allá nos juntamos nos juntamos José Luis Reina y un servidor este José Luis Reina venía de de Confidencio de Confidencio los relampaguitos exactamente ellos iniciaron relampaguitos entonces se sale este José Luis Reina de Confidencio y Confidencio sigue hoy con su grupo con los satélites con Cáceres en la voz con con Cáceres nos juntamos nosotros seguimos como relampaguitos aquí pero también igual pasó lo mismo que X esto lo otro y pues no le seguimos ya Luis Reina también él radica en Nuevo León ¿en qué en el Carmen? el Carmen en Nuevo León ¿verdad? todos estos señores de gente me han comentado inclusive pues hicimos hay unos numeritos unos 3 4 numeritos a ver qué resulta pero pues se desanima a veces uno porque ni una llamadita ni nada es como ¿qué hacemos? no nada entonces todo eso a mí me desanima y pues ay este Chuy también mi compañero Chuy Scott también ni una llamadita oye qué 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 hacemos qué podemos hacer ya no es igual que qué haré que qué haremos claro ¿verdad? ese es el detalle quieren que usted se mueva en esta cuestión en esta cuestión la situación es esta de que a lo mejor yo sí puedo moverme sí le puedo invertir pero luego en las reparticiones parejos 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 ay cabrón y luego ya lo que puse acá y allá y eso y lo otro simplemente este yo pongo el equipo y que pongo camioneta y manejo y descargo y cargo y y no hay contestación ese es el detalle es el detalle entonces como que sí se desanima sí es que siempre 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 va a ser así a menos de que sea un externo el que los apoye ahí sí ahí sí está mejor porque ya el externo se lleva la ganancia y ustedes en parte es igual pero no nunca les gusta entre músicos nunca les gusta que uno gane más que otro porque tú vas a ganar más que yo ese es el problema de los grupos también y luego tienes una cosita o algo que que con sacrificio guardaste y la hiciste y luego los compañeros no no está robando porque mira lo que tiene ya eh es es ahí empiezan las discordias y empiezan las separaderas y y ya no se hace nada es la envidia siempre es y más 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 que en México que se da mucho el complejo el cangrejo que le he comentado que que no te pueden ver bien porque ya te empiezan a echar mal la vida mal la leche usted me comentaba que también te bajaban el arco sí y cómo le fue ahí también pues también es la misma eh situación de que de que tú tienes y yo no tengo igualito igualito quién sabe qué enfermedad eh enfermedad tendremos nosotros los músicos sí estamos bárbaros ¿no? sí 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 y pues la cosa se pone difícil ¿cómo no? se pone difícil y este y se pasa el tiempo y llega un de que ya no puedes hacer mucho porque el tiempo se te está yendo también es válido sí y este y ya por ejemplo piensas en cierto compañero o algo que más o menos y y llegas y no no ya no no ya ya no quiero andar aquí ni allá ni nada ah qué caray no pues ni modo ese es el detalle ya no quieren invertir tiempo como quien dice sí pero este este sí sí anduve yo ahí picando con uno y con otro este aquí pues ya con Luis y luego este con Víctor Ivina con con Padre Rocha me voy para el otro lado y allá también picando allá con los cuatitos también estuvo con ellos sí les ayudé a a Alegres de Terán también a los leones ahí ahí entré con un grupo los dinámicos de Reynosa también dinámicos muy buen grupo y en qué le ayudó a los leones del norte en el Béis en el Béis los ayudó sí Alegres de Terán también como en qué época cuando ya no estaba Chuy Pruneda o usted estaba Chuy sí sí todavía estaba no lo que pasa es que en un tiempo este se separaron Chuy y Rubén entonces como que medio se descompuso ahí el asunto sí y Rubén siguió trabajando entonces yo Rubén hacía con Chuy la voz de arriba ajá y conmigo yo empecé a cantar con él y tocar el Béis y él hacía la voz de Chuy ah caray y si le quisiera se le vea sí como quiera sí sí salía más o menos y eso como en qué época fue no se acuerdan ese fue 90 80 no 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 en el como en el 89 90 por ahí órale ahí todavía estaban con Remix o no o ya estaban ya estaban con DLV ya habían grabado se volteó la moneda se volteó la moneda ya la habían grabado órale fue un un momento breve un leve porque porque en realidad este pues el compañero era Chuy sí y este y creo que se enfermó Chuy y sí ya sé por dónde era la cosa se enfermó Chuy y y ya después volvió Chuy y se volvieron a juntar y pues ya porque también también tiene un gemelo José Luis José Luis Meritxelar el gemelo de Chuy también cantaba me parecía sí 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 y este pues así ha pasado y cómo se fue con el primer este grupo que llegué aquí en el valle los ribereños los ribereños también apoyó ahí sí en qué en el bass también no en la cordón en la cordón con los ribereños sí los ribereños con los patitos canto ahí en tener en el bajo sexto en el bajo sexto oye pero ellos tocaban con seis dedos sí este pero me tocó una época de que ya Lionel ya no ya no quería jalar entonces pues Ramón este pues él siguió jalando y yo ahí empecé a cantar con Ramón y tocar el bajo órale y qué tal tocaban menos cuatitos cantó sí sí cómo no sonaban bien sonaban bien y tocaban dos acordeones al mismo tiempo sí con seis dedos pues no sé si metía fuera para maya pero no no sí eran musicazos sí no sí sí muy bueno Ramón no se diga carajo coleaba por todos lados ahí sí chiquitos chiquitos pero bien picosos sí qué buena experiencia con qué otro grupo estuvo apoyando ahí en el valle también trabajé con un grupo Ramón Flores traía el grupo de grupo Fiera Fiera se llamaba Fiera sí también ya ya murió para descanso bien para descanso pero sí pues me lo he pasado a gritos y a sombrerazos sacando el 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 chivo el chivito sí entonces entonces estuvo también radicando en el valle de Texas un tiempo sí un tiempo sí de que lado viven muchos músicos de aquí de sí radiqué ahí en Mission 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 sí qué chulada este bueno y compone canciones usted sí 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 compongo canciones pero pues no les he dado mucho por promoción promoción porque ahí tengo en el youtube inclusive unas polquitas hay mías también y este grabé también con mis hermanos también este que fuimos los zaraperos del norte por ser de saltillo todos y este también este ahí ahí quiero que sepa que había estilito 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 incluso en la voz y todo también mi hermano muy buena voz distinto y él no copea a nadie a nadie lo que canta lo canta lo que siente lo que le parece bien o malo lo que sea pero pero sí ahí ahí sí sí tenía estilito nomás que pues que no hay chamba y que no tal lejos para andar allá en Monterrey y este que lo otro que ya ya me cansé tan chavos no pues ya ahorita ya no pero en su momento sí en su momento sí cómo nearte a trabajar que estás joven sí así así es la cosa y fíjese que no queriendo en Saltillo hay muchos muchos músicos que están aquí radicando o sea vinieron mucha gente de ahí también inclusive dicen que Cornelio Reina empezó en Saltillo Cornelio Reina Cisneros comenzó en Saltillo de ahí de Saltillo se vino aquí y luego ahí se fue para Reynosa y fue donde empezó ahí él tocaba la guitarra y ya en Reynosa fue fue donde empezó con el bajo y como tenía agilidad buena en la guitarra en el bajo le salió y fue donde pero le dieron ahí ¿eh? ¿sí sabía Diego? sí ¿lo llevó a conocer o no? sí cómo no ¿qué tal era el señor? muy juguetón muy juguetón muy juguetón sí Cornelio sí sí este que le iba a comentar de Cornelio Reina también también estuvo con Juan Toros en sus inicios sí con el Gavilán y acompañaban a Juan Salazar ¿usted no llegó a acompañar a ningún bolerista? a Juan Salazar a a Chuy Rodríguez Chuy Rodríguez Chucho este Pedro Llerena también Pedro Llerena hay uno hay uno allá a Poncho López todavía de vez en cuando lo acompaño ¿a Poncho López todavía? a Poncho López los que todavía le echan gritos ahí de repente todavía todavía levanta todavía sí este que le iba a comentar de Mario Saucedo es de su tierra ¿no? de mi tierra pues a él también lo llegué a acompañar aquí canta muy bonito eso señor muy bonito sí ahorita pues anda ahí también el hijo de él Mario Saucedo Junior también lo he acompañado ya ahorita aquí ¿cómo está? Mario Saucedo me decía el relampaguito de Saltillo porque a mí me gustaba mucho relampaguear relampaguear tiempo sí pero como quiera él lo acompañaba pues bien ¿verdad? como eran sus canciones ¿y cuál es su favorita de los relámpagos del norte? ¿cuál es su top? pues cuando ese ya no llores y pues de las primeras que fue donde había con el acordeón y bajos esto qué bonito qué chulada ¿no? sí y luego con los bravos ¿no te también le gustó? Ramón Áñala con los bravos sí otro estilo diferente sí cuando Eliseo Robles que se vino de Confidencio de Confidencio sí de Confidencio muy buenas grabaciones al principio sí cómo no que fue siguió fue un seguimiento de Ramón Áñala muy bueno muy bueno sí sí quería comentar este de con Chuy Scots también grabó algunos discos también sí también con con Chuy Scots tenemos ahí unas grabaciones como Feroz Cachorro Feroz Cachorro Feroz Cachorro oye pero Chuy ¿con cuántos no grabó ¿verdad? grabó con muchos grupos estaba en muchos grupos Kiko Montalvo allí ahí este Kiko Chuy era Kiko Chuy Kiko Chuy y también se juntaron de vez en cuando también se tuvieron buenas grabaciones y pues ahí en varios ahí anduvo también con los hermanos Prado hermanos Prado eso fue después de Kiko Chuy sí y luego después con los Cachorros y con cada grupo dejó su sello tenía su sí hacía hacía muy muy liviano en su bajo o sea esto fue lo que lo lo catapultó sí lo lo identificó sí 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 este y su su acordeón me dice que su papá tenía una una joven alemana y la de usted que se compró después ¿qué marca fue? no sé si se acuerda Santa Marcela Santa Marcela como la como la de Ramón Ramón sí en esos en esos tiempos ¿qué color era la acordeón? roja roja qué bonita ¿no? sí roja diamantina diamantina ¿ya la vendió de seguro? no esa se me perdió se le perdió sí se me perdió muy cagada la acordeón o no pues sí ¿cuánto costaba? en ese tiempo este eran eran mil dólares mil dólares sí mil dólares ¿y se consiguen aquí esas acordeón o se conseguían de no había de que lado ahí ¿estados unidos? sí yo se la compré a un un a un compañero ahí en Reynosa nuevecita la acababa de traer ahí no pues este pues no tengo yo traía una jones en ese tiempo y este dice pues no no le digo ¿en cuánto me la vendes? dice no pues me costó mil dólares hombre pues este ¿cómo estuvo? me parece que yo le di mi acordeón Honor y me parece que en ese tiempo le di como cinco mil pesos la mitad sí la mitad es que la Honor como que no es tan cara con Santa Marcela comparado por los registros sí sí por los registros pero ahorita yo creo que valen igual era otro 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 sonido sí pues alemana alemana antigua sí sí entonces este ya después que 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 cambió porque Santa Marcela que esa desapareció y entró la Gabaneli la Gabaneli que eran los mismos sí el don John Gabaneli este y su socio eran cuando Santa Marcela claro entonces ya se desapartan ellos y el señor John Gabaneli lo conocí muy bien también este él ya sacó sus acordeones qué chula sí le gustaba mucho este al señor Gabaneli le gustaba coleccionar este monedas monedas de todo el país de todo el mundo de todo el mundo y yo le llegué a a regalar este monedas antiguas mexicanas ándale porque porque papá pues como tenía este tenía barrotitos y mercería y todo eso este él juntaba feria y entonces ya cuando quitan este todo este falleció mi madre que descansa en paz este pues ya no ella era el cerebro de de todo sí como no entonces este se acaba eso y papá este tenía unos botes de pura feria de veintes y diez cinco cosas de aquellos entonces me dio a mí un bote canijo de sí y de ahí le agarré unas moneditas y se las regalé al señor John Gavanel qué tal qué tal que le dijo se encantó le encantó las monedas no pues muy buenas las monedas ahorita cuánto cuánto costean las monedas son caras no ya bueno este yo creo que en agradecimiento de eso ahí en Houston yo también llegaba ahí con él llegaba con él y platicábamos y este y una vez le preguntó oiga este cómo hace para para hay una cosita así que para afinar las acordeones pues yo ya sabía ¿verdad? sí afinarlas y dice ah sí sí mira así entonces me me sacó un 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 como como alambre pero picudo picudito ¿verdad? pero de acero de acero mira esta así para que no desarmes la 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 afinas así ah sí véndamelo y dice no te lo voy a regalar ah caray me lo regaló el y todavía lo tengo la herramienta para para afinar sí para afinar para afinar o sea para no para no quitarle la la tapita la la voz la la placa la plaquita y está ahí con la tallándole la escofina ahí la escofinita el triángulo que uno usa y todo eso ah caray no está buena la idea y pues ven dámelo este dice no te lo voy a regalar y me lo regaló una herramienta que que usaban los de vanelis sí la fabricación no pues de muero bueno imagínese y todavía la conserva este si todavía todavía nos llegamos a identificar bien la afinación de un acordeón o sea la voz ya ve que viene como una laminita como un como un filamento tienen que limarle para que para que te dé el tono cuando está desafinada si hay que si está alta hay que bajarle y hay que limarle tantito ahí ahí abajito pero no se debe de una pasar porque se pasa entonces entonces hay que limarle en la punta y a veces en la punta ya está muy delgadito y se echa a perder no dura mucho no no es que truene pero pero se el sonido se se pierde entonces se pierde sí ok sí entonces y luego le ponen la cera vamos no eso es para pegar para pegarlo en el burro no la 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 plaquita la plaquita sí en el burro en el burro sí para pegarlo en el burro sí qué chula este y luego cómo lo afina usted usa un afinador o un afinador antes cuando papá me enseñó estaba yo chiquillo tendría todavía no tocaba ni el acordeón tendría algunos diez años este a puro oído es lo que le iba a preguntar por oído porque ya ve que me planteamos de 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 chente a costa chente a costa que dice que mienten los bajos sí bueno también él también él usaba el oído me imagino yo pues para sacar la escala pues sí no ellos este me imagino que más bien usan plantillas plantillas sí o sea sacan las medidas sí plantillas y de ahí ya porque porque don Vicente no creo que toque y a mí me dijo José Juan Hernández que es es una ecuación matemática sí de ahí viene todo esa es la clave no ocupas ni el oído o sea es una ecuación no 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 en el acordeón y todo eso sí porque sí porque se está oyendo es tanteo en el acordeón en la afinación sí no y aparte tiene uno que tener mucho cuidado porque si no pierde el sonido la voz sí como no cuando las cambia uno de sonido de de tono tiene uno que tener mucho cuidado también sí 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 y no este y y mucha gente que no sabe sí echa a perder las músicas como usted empezaba o no no yo ya tengo mucho tiempo ah ya sí pero sí hay personas todavía que todavía que que pues a lo mejor se quieren enseñar o que que no que a veces por no por no gastar o ellos lo hacen no yo lo hago pero pues no y te encargo cómo quedan después con cola yo me acuerdo cuando las primeras voces que yo hacía las hacía de de cuerda de reloj despertador sí ya los relojes como papá los arreglaba los que ya no jalaban les quitaba la cuerda para hacer voces muy buen acero sí jalaba bien muy sonoro sí sí pero la plaquita cómo quedaba entonces la plaquita es una cuerda de acero es una plaquita plaquita entonces este se hace trae una ranura se hace la placa a a la medida a la medida se remacha y ya y ahí uno la la fina sí pero tiene que que dar una afinación buena también para que al tiempo del himala este que que quede de de arriba para abajo para la punta que quede más delgadita en la punta que sea como una rampita exacto sí entonces para y para que quede el sonido como debe ser que a mano el que no sabe está está difícil lo ideal es a mano o sea no hay que usar aparatos eléctricos ya ve que hay limadoras y todo eso bueno ahorita ahorita sí pero yo cuando me enseñé era con puro triangulito limita manual y y papá papá pues papá como ve pues yo estaba chiquillo y y entre paréntesis como ve pero pero porque pues papá no veía sí pues pues como va no pero papá le agarraba y y le hacía no todavía le falta tantito sí y todavía estoy y a ver presta no lo vayas a echar a perder sí prácticamente al principio él él era el que acababa el trabajo claro su padre pero ahí se enseñó con su papá sí y su papá aprendió como usted me comenta solo quién sabe quién le prendería o no sé tenía mucha mente papá mucha mente sabía escribir y leer en braille a lo mejor ahí en los libros que le mandara le mandaban libros de México así gruesototes grandotes y leía todo le gustaba mucho leer le gustaba mucho leer a lo mejor ahí agarraba ideas o no sé de dónde pues imagínese o sea usaba mucho la imaginación porque si no puedes ver pues usas la imaginación y piensas más me acuerdo el primer carro que tuvimos este compró papá este era un un Chevrolet 46 me acuerdo que que ese medio le quería descomponer y y ahí anda papá o sea tocándole ahí y los lo arreglaba que los platinos y que esto y que otro y que le arreglaba y ese yo yo empecé también pues también le hago a la mecánica y a la carpintería y también hago muchas cosas este entonces este pues porque veía papá ese chiquillo y pelaba los ojos y a mí se me quedaba nomás con mirar con eso había yo no necesitaba mucho para aprender entonces su padre tenía ese talento de que nada más con solamente o sea se lo ponían y él lo arreglaba tocarle y como que él estudiaba tocándolo y de repente sí sí arreglaba las cosas ok y actualmente el hijo se dedica también a la música y también reparaciones reparaciones sí de acordeones de bajos estos si no me quedan bien les meto la hacha órale para la leña para el carbón sí le dije al señor Juan Villarreal al cachorro muy buenos amigos de hace mucho tiempo también de Reynosa ya este le 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 hice unas acordeones hay triples le hice cuatro cuatro líneas como le gustan sí la primera vez llego yo a Reynosa ahí a su casa y bueno ahí sí empezamos a platicar y este le platiqué yo que estaba haciendo un acordeón de cuatro líneas para mí ¿a poco? sí pues no sé si me quedará todavía no la termino llévate un acordeón triple y házmela a mí antes pues me la traje y le dije está bueno si te la hago y pues yo la mía todavía ni la acabo ahorita entonces sí que esto y que el otro y que ya empezamos a me la traje y la empecé la desarmé y la empecé oye este ¿cómo vas? casi todos los días me hablaba ¿cómo vas? no pues bien aquí este sí 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 no si no sale ahí tengo un un este un mazo de esos amansalocos los grandotes se lo dejo caer si no me queda porque me dijo oye están entregando los alemanes que herramientas tienes para hacer un acordeón de cuatro líneas no pues ahí tengo ahí tengo unos desarmadorcitos chiquitos y pinzas y desarmadores grandes y este pues lo que necesito para hacerlo hay y martillitos hay martillitos también tengo un un mazo de esos grandotes dice ¿y para qué? dice pues si no me queda se lo dejo caer el el amansalocos dice ah eso les voy a decir a los alemanes que tienes esa herramienta pero ya no sé si sea cierto si se las dijo o no pero no lo dudes como es Juan es medio es medio de parranchín entonces pues sí él tiene a Hunter como patrocinador o de Hunter ah sí patrocinador y usted hizo la primera acordeón o ya había acordeón de cuatro líneas no ya había ya había italianas italianas sí y usted hizo una para Hunter la Hunter la Hunter este Hunter alemán este la una muy antigua la primera no la primera que hice que le hice a Juan fue una una stream las me abonas me la dio una besita vale ahora metele mano dije ahora la hago porque la hago eh pues era mucho compromiso sí pues era me tardé como a lo mejor un mes y medio dos meses pero pero la hice sí y de ahí para el real ahorita quedó de de mandar de traerme una pero no no me ha llamado que es que no la ha traído este pero pero este pues es mucho compromiso mucho compromiso una acordeón nueva y se la vas a echar a perder pues como que no pues que culpa tener tener bien bien asegurado lo que se le va a hacer fue lo que me dijo no que al cabo ya sabes ya sabes lo que le tienes que hacer no pues sí 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 pero pues sí ahorita le he hecho cuatro cuatro ya lleva y todas jalando bien todavía no me las devuelven ¿a por qué eran prestadas? no sé no sé si las tenga o no las tenga o las uso o no pero fueron cuatro y si le agregan la cuartelera le da más comodidad para hacer los arreglos ha de cuenta ha de cuenta cuando había las acordeoncitas de doble tono digo de doble las viejitas y si viejitas y pues si sacaban ahí y tocaban batallando batallando entonces viene la triple y se fue un una extensión muy buena para los acordeoneros y luego la que ya agarró que los donenios y que alegres etc que andaban en ese tiempo sí claro y no pues bien fácil ahorita la de cuatro hiladas es lo mismo es otro más 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 extensión para más música facilita se facilita más los tonos claro y así es te da más facilidad entonces ya no más que ahorita pues este pues no cualquiera puede comprar una de cuatro líneas por lo caro que son carísimas las italianas y las poner pues no 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 se venden no se venden alemán viene las poner alemán vienen de tres líneas todavía sí todavía y precisamente Juan me me platicó que 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 los alemanes no querían hacer de cuatro líneas porque era un proceso que tenían que hacer maquinaria y todo eso cambian todo el rollo sí todo todo el asunto y les salía muy costoso porque ellos se dedican a producir en serie sí exacto y no les convendría para poquitos modelos de cuatro hileras no creo que se venda mucho porque es caro no es mercado para ellos hacer exacto más que uno que te lo pida personalizado ahí sí ahí sí lo ven ahí sí lo ven rentable sí o como como es el italiano ajú pues sí hay hay joner italiano que que es de cuatro líneas también también verdad sí este pero como le digo pues son caros son algo caros sí sí son caros este y usted no cualquiera le entra le entra exactamente y pero usted usted ha tenido uno de cuatro hileras tengo tiene una ¿la hizo usted? no no esa sí la compré es gabanelli cuatro líneas y qué chula y no mataría nada no pues pues es extensión de música ¿a qué se debe que el sonido el sonido ha cambiado el gabanelli el sonido de antes al sonido de actual? por la razón de que cambian también de de mano de obra fabricantes no de de compañía en el en la hechura de la música ok posiblemente de repente les toque una compañía que es buena mete buen acero buenas voces buena hechura y todo entonces es cuando la música se refiere usted al material que contiene al material exactamente porque la mano de obra pues ya está bien patentada ¿verdad? sí pero el material muchas veces porque salga más barato x no no esto está bien pero el material no es lo mismo ahorita creo que lo que buscarían yo creo es que sea más ligera ¿no? que sea más ligera el acordeón pero es complicado ¿no? obtener ese tipo de o sea que tengas una acordeón ligera es complicado porque todas son pesadas la mayoría sí pues depende por decir las acordeones de ya de tres cambios pero hay hay una una grande y una más compacta la compacta sí la compacta esa viene un poquito más ligera más ligera porque creo yo que es lo que busca un acordeonista actualmente que sean ligeras tal vez que tenga buen sonido también pero sobre todo que sean ligeras porque ya ve Ramona ya la cómoda pues por el mismo peso del acordeón no pues este don Juan también también ya es por el peso del acordeón sí 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 entonces pues no pues es que el tiempo cobra facturas cobra facturas sí sí cómo no sí y yo le digo a mi compañero en el fara fara le digo a mi compañero este pues sí o sea me dice la corantea ya empezada o sea nada que ver con el macosex todo o sea pesa más un acordeón con pared y más un bajos esto de estos con con la la madera bien seca no que va que va parece una plumita sí verdad sí entonces también usted repara bajos estos sí ha cambiado chapas tapas sí puentes ha fabricado puentes sí si no ahí tengo un hacha pero usted cuál es la madera ideal para las tapas el pinabete pinabete y la caja para buen sonido buen sonido y que que suene bonito el cedro el cedro aunque dicen que aunque dicen que es lo básico ¿no? sí por lo mismo sí hay una la madera este el ojo de pájaro esa está bonita está bonita pero tiene menos sonido que el cedro exactamente y entonces pues quieres bonito o quieres sonido exactamente o sea mucha gente quiere quiere que sea que sea bonito que le ponen tapas de maple cuerpo de maple el maple el maple también está igual se mira bonito pero no hace el mismo la misma función que que el el pinabete porque le hace una madera ligera ¿verdad? sí sí y luego seca mejor todavía no seca no hombre hacen un sonido sonido entonces la idea es el cedro y pinabete por la razón de que es la combinación perfecta también usan a veces el nogal en la caja sí también bueno el nogal hay más o menos en pareja en pareja pero pero para mí para mí el cedro no hay más que el cedro también José usaba también aguacate de vez en cuando sí aguacate pero hay maderas también buenas pero para mí el cedro combinado con con la con el el pinabete pinabete ese cajón y mucha gente cree que que sea bonito pero le quitas el sonido pues que también ya ahorita ahorita el bajo sexto lo consideran más para pastilla sí como en su época yo creo que era más acapella y ahorita ya no les importa el sonido que te da acapella pero quieren que sea bonito con buenas maderas o pintaste inclusive hasta pintado y ya pintado también pierde sonido sí bastante en 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 el trabajo de 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 la de la del del brillo y todo eso también algunos le quieren meter este barniz sí y ese los hace muy sordos también encapsula sí lo encapsula el sonido debe ser todo tiene su chiste debe ser un barniz especial lo que sea más ligero sí sí pues o sea el que usamos la usamos el en lugar de barniz la laca la laca la laca sellador laca sellador y laca sellador para que no se lleve tanta laca sí y nada más es poquito lo que le pone sí pero también hay que hay que echarle varias capitas para sacarle el brillo bonito sí que te den un acabado espejo algo similar al espejo sí sí este y darle con una con lija en agua pues se pule se pule y luego pues la lijita más más fina más fina que le gusta cinco mil lo cual y luego ya ya este ya se se pule se pule sí 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 y el polis y todo eso y queda bien bonito el acabado el sonidazo este para usted quien es el mejor fabricante de de Nuevo León en Bajosextos a usted le tocó uno Darío Costa sí que fue que era el que más vendía aquí en Nuevo León sí don Darío el buen Darío Costa sí el señor el señor que es que es este el taller el tío abuelo de Vicente Costa sí el taller lo tenía ahí por la Benito Juárez Benito Juárez cómo no ahí ahí para bajito sí tenía gente trabajando para él o no era él yo yo lo cuando lo conocí pues yo 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 lo traté a él lo traté poco pero pero sí sí este sí iba ahí con él sí lo conozco él él hacía en los acabados hacía mejor mejor acabado que don José Hernández acabados en qué cuestión en en detalles en el brillo del instrumento el barniz el barniz sí don José así dejaba los dejaba esos medios sopacones no don Darío sí sí los metía en todo lo que daba en ese tiempo ahorita este los hijos de don José pues también ya ya aprendieron ya y lo han perfeccionado muy bien verdad este pero en su momento es que mucha gente me dice que 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 está el bajo el Macías pero el Macías estaba más adelantado que cualquiera de aquí de México o sea el Macías estaba era de los cincuentas y la fórmica este es la que se usa la que se usa actualmente pero en aquellos años en los cincuentas en México eran unas guitarrotas o sea no era así bonito como el Macías el Macías fue el peor pionero entonces y para esa época Hernández como los fabricaba los fabricaba toscos o sea piensen que como Macías no y más anchos anchos toscotes es que en ese tiempo se usaba más al aire exacto y así así con la caja grande lógico que agarraban más sonido exactamente y el Macías la forma del Macías así como la conocemos es la que se usa actualmente la plantilla esa sí la plantilla estaba muy adelantado y aquí en México eran unas guitarrotas anchotes cajonudos toscotes pero allá eran más finos los Macías que es lo que yo sí lo he reconocido y lo he visto en la historia en lo que he investigado de este Macías entonces usted dice que conoció Daria Costa entonces la fabricación sí ahí tengo un Daria Costa el que está allá de qué lado ese aquí ese es un Daria Costa pero ese ese está bien alto ya sí ya pues ya es del 60 tiene más de 60 años de vida híjole no pues obviamente está alto pero puede ser una guitarrota no pero pero se compone sí se compone se le pone chapa o se le pone hueso pues es que hay que revisarlo qué 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 está pasando en los en los en la parte de interna en los barrotos el barrotaje también también tiene mucho que ver eso para el sonido de un bajo sexto el barrotaje sí qué chulada este que le iba a comentar aparte de de repagar bajo sextos acordeones y tocar en la música qué más a qué más le tira qué más le hace lo que salga no no te digo mecánica carpintería de todo ahí hago un bajo de repente también tiene maderas maderas sí pero si ha hecho alguno ha hecho alguno sí y cómo cómo le quedan si defiendes sí ahí traigo una foto se me hace que diga lo que hice en serio se lo llevaron un paso a montón sí fabricaba bajo sextos ahí anda y los oricos del traste once o sea que sí que llegue el traste once sí porque antes lo hacían hasta el diez ¿se acuerda? sí hasta el diez hasta el diez pero Macías usaba hasta el once y te estoy hablando que es de los cincuenta usaba hasta el once es que ya depende por decir el diapasón este si está al doce la octava por decir cuatro dos seis ocho diez once doce si si por decir por ejemplo quieres hacer el diapasón más grande este se corre aquí pero este también hay que correrlo para atrás entonces en esto entonces hay que hay que recompensar la caja si lo quieres más grande más entonces la caja hay que recompensarle un poquito para abajo también más alargada para que te dé bien la escala y no mienta exacto y si más grande pues también va a sonar más más bonito claro también dicen que un efecto mucho de los Macías es la octava pero esto este este esta el tamaño el tamaño y todo es muy bueno para un buen sonido si claro sonido clásico si si no más no más que pues si hay que hay que hacerlos bien si adentro adentro los barrotes este también tiene su su forma para un buen sonido claro la la forma en que está acomodado exactamente para que el el de de el bajo bonito y también lo agudo también exacto en la tapa en en la en los barrotitos que llevan ahí también ahí tiene su chiste tiene su chiste no es cualquier cosa no y nada que hay que ver con una guitarra sino que es una construcción ya para bajo sexto especializado si que chulada este me han comentado que si que si una guitarra le pones cuerda de bajo sexto pues se pandea fácilmente no aguanta la tensión pues es que están diseñados para guitarra exactamente y tiene un abanico diferente comparado con este que tiene barrotes aquí luego luego el puente no aguanta se 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 hay hay bajos que les ponen también abanico pero no no aguanta no aguanta se les crea pancita si de volar le hacen panza si el problema le iba a comentar el problema de los macías que a lo que yo me han comentado mucha gente que repara que mienten mucho los macías que salen muy muy y también altos es es por la razón otra vez lo mismo es por la razón de que a veces a veces las plantillas con el tiempo también ya van vallando ¿por qué será eso? que la plantilla de cierta época cambia pues porque por ejemplo por ejemplo yo yo los hago ¿sabes? y y enseño a un hijo mío y no le enseño las mañitas también esa es otra esa es otra de que hay que hay que aprender también las mañas sí para sacar el apuro exacto entonces se pierde esa maña y ya no es que así así está todo así y sigue y sigue y sigue y no se dan cuenta hasta que alguien con picudón como yo con mi yudo con mi yudo no simplemente pues con oído ¿verdad? claro ya de de tanto tiempo ¿verdad? ya antiguo ya sí si no oigo los sonidos yo pues ya entonces ¿qué aprendí en mi vida? órale sí sí entonces las mañas ya le ya le saca uno el ah caray no este no está bien acá así y acá acá no ojalá las plantillas entonces tiene que ver eso sí ¿cómo no? sí no tiene nada que ver la cuerda que se usaba antes actual yo yo pienso que no no tiene nada que ver las cuerdas la cuerda la cuerda tiene que ver con el sonido pero pero no para que mientan para que mientan ok ¿se acuerda de las cuerdas Monterrey? sí ¿cómo no? de Bajo Sexto sí ahí tengo algunas tan bonitas sí ¿sí jalaban bien o no dan más o menos? sí sí ¿cómo no? nada más que cuando le voy a voy a platicar una cuando papá hacía este cuerdas por eso ¿y su cuerda también? sí sí pues yo las sé hacer me enseñó también ¿te ven el entrochado y todo eso? todo órale con el núcleo y todo y este me ponía a mí a que le ayudara una esmeril así tenía el alma y allá lo ponía en un destorcedor y ahí mantiene a mí dándole vuelta no le aflojes no le aflojes y él él sin ver ¿verdad? y le quedaban bien parejitas ¿eh? qué chula entonces este había de esas cuerdas que 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 vendía él allí mismo bajo cisteros de 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 saltío guitarreros llaves de tanto uso no no se reventaban se hacían tabla ah caray sí o sea el entorchado se se gastaba ahí de de tanto de rascale sí pues se las llevaban a a papá a que les quitara todo el entorchado y que le volviera a poner otro con el mismo núcleo sí y sí lo hacía o sea no se reventaban las cuerdas no se reventaban órale por eso ahí la maña que yo la sé pero no se las sigo oye no sabía eso entonces sí las cuerdas las cuerdas que nunca se nunca se se echan a perder no hombre cállate se 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 no de las cuerdas porque no que es un una cuerda es un es algo que siempre se va a ocupar que siempre ocupas es como la coca o sea o el agua ocupas siempre consumirlo y ahorita y ahorita mal mal le rascan tantito a una cuerda o sea se empieza a desentorchar sí claro ya suena todo ojo todo ya o se oxiden también se oxiden también y eso no debe pasar en una cuerda bien hecha no debe pasar nada de eso no no es que lo hacen con intención de que sigan comprando y que sigan manteniendo el negocio de la cuerda a lo mejor sí es un negocio el comercio este es lo que hace que que desprestigie la la buena hechura porque sabe usted muy bien que antes hacían cosas pero para que duraran años y ahorita ya crean cosas para que te duren meses o un año a lo mucho ya con los teléfonos celulares también igual un celular te dura un año dos años y completa otro nuevo porque los que eran sencillos sensibles a que se destruyen porque si duran toda la vida no es negocio para la empresa para la fábrica ¿verdad? tiene que seguir consumiendo la gente seguir consumiendo sí usted sabe el secreto de la cuerda de la cuerda perfecta o de la cuerda que nunca se echa a perder usted lo sabe sí sí este sí se echan a perder sí claro depende del uso pero dura más que las comunes exacto dura más que la cometa y que la que la Guadalupe esas esas no lo sé se entorcha solas sí sí cuerda parada cuerda bien cuerda que son sencillos que son para hasta acá la siente uno ya todas aguadas acá no y acá pues con más razón sí claro cuánto le dan la friega va sí sí no pues qué chulada y aparte ¿se acuerdas qué más qué más también ha hecho? pues dice que todo todo fabricado tiene lo de su papá el don de de fabricación reparación y cuando estaba chiquillo a mí me gustaba este investigar así cosas me gustaba hacer inventos según sí sí siempre me gustó en los libros cuando en la primaria irme al último porque ahí venían trabajitos que que hacía uno y pues yo los hacía antes de que de que me los enseñaran o sea ya se le habían ocurrido a usted antes de que de que supiera que eran que eran experimentos y dice pues te trae buena 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 buen cerebro buen coco como quien dice y ningún vicio a mí dice puro puro nada más el más al alcohol de vez en cuando pues hay este como luego dicen este pues sí entre amigos sí en mi casa a veces a veces tengo cervecita y como ahí tengo sí claro pero no que me eche una cerveza ahí solo que aunque traiga mucha mucha sed claro no 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 me le echo una cervecita cuando llega un amigo que 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 te este ofrezco un vasito de agua un soda o no tienes una cervecita ah sí entonces solito sí 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 Carlos Campos es amigo suyo ya lo conoce mi compadre cómo no me lo tropezé un poquito en el pelo ya lo invité para una entrevista y se accedió este el primo de Kiko Montalvo son primos hermanos y también este canta muy bien cómo no cantamos con un grupo que se llama Montañas del Álamo sí la última versión yo creo porque ya sí con el señor Garza va con los sí cómo se llama Lega 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 Luis Antonio Garza sí Corres Lega Lega lo hizo porque la oficina Luis Antonio Leos y Garza Catalino Leos y Garza que fue que se quedó con el nombre de los banderitos Topo Chico sí 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 sé cómo está la historia este sí como lo quiera pues es muy aparte va de eso pues qué bueno que continúan con el legado de los grupos de antaño como Montañeses un grupo que ya estaba estaba platicando precisamente anoche anoche estaba platicando con Eliezer Bravo que es el visero de de Rancheritos estaba platicando porque le pregunté oye qué tal la chamba ahí dice no está empinado dice trae más más chamba tu compadre este Carlos Campos montañeses montañeses y por qué será ahí sí se trae mucha chamba y ustedes por qué dice pues quién sabe yo sé por qué pues no está Catarino Leos fue lo que yo le dije le echan en cara sabes qué es que es que es que Rancheritos del Topo Chico ese es Catarino y si no está Catarino Leos pues no ustedes ustedes pueden hacer otro otro nombrecito como cuando le dije cuando cuando mi compadre Carlos Campos este traía traía no los los montaneses montaneses no eran montañeses montaneses o sea se supone que era la misma música de montaneses pero montaneses mientras que creo que arreglaron no sé sí se arreglaban arreglaron porque así Luis Antonio que es el que los mueve arregló y ya ya entonces ya le pusieron montaneses montaneses pero él no no podía trabajar con montaneses él el grupo era montaneses montaneses del álamo casi casi de los montaneses pero lo lo bueno que pero eso fue lo que le di a entender a Eleazar que tenían que buscar algo algo nuevo este pero diferente al nombre porque ese nombre es que es mucha responsabilidad que es lo que lo que dice puede hacer la gente este no pues pago sí sí pago tanto por los rancheritos del topo chico por quién van a preguntar Catarino Leos obvio entonces no pues ya no anda no pues entonces no lo pago no lo pago es un fraude por así decirlo porque lamentablemente Catarino Leos hizo famoso el nombre con su voz con sus composiciones y la gente ubica el nombre con Catarino al no estar Catarino pues no es nada exacto de hecho no son ningún músico original ya todos ya muchos ya fallecieron todos todos ya fallecieron nada más que Catarino Leos y acá con Montañenses pues no hubo no hubo un solista que destacara o sea todos era un conjunto armado de puros músicos pero no no hubo así como Horus Prado que Homero Prado o sea no hubo nadie que destacara como vocalista más que el señor Pompeyo ¿cómo se llama? Pom Pum ese sí me respeto ese señor pero ya estaba muy grande pero sí él fue el que quedaba vivo de los Montañenses sí qué chulada Pompeyo Mier ¿es de los Mier? de los Mier sí era lo que quedaba de ahí era desde donde salieron los Mier también los sí son familiares son parientes sí y pues familia de músicos y eran del Álamo ahí de por Santiago cerquitas qué chulada no pues qué bueno me da mucho gusto me he estimado que se me hace que este que hay mucho todavía que platicar pero sí ya sé más que más que entrevista fue una plática ¿no? sí cómo no no pues es que es la idea o sea platicar cosas que que yo tampoco conocía con usted y pues que salga la luz este pues lo que se pueda de historia la música de Martaña aporta mucho esto que estamos platicando de cierta forma y pues poder también convivir una plática pues es muy amena muy tranquila bueno mi estimado pues nada mucho saludarlo que se haya tomado la molestia de venir aquí del negocio pues este es un también un un elogio para mí que que se acuerden todavía claro de acá de 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 mí verdad si claro os le digo pero pero pues este pues hay que seguirle para adelante si para atrás ni para agarrar el vuelo exacto el que me el que me recomendó con usted un cliente suyo me dijo entrevístalo tiene buena historia tiene cosas que te pueden interesar cómo no pásame contacto del eco y fue cuando di con usted pero fue por un cliente suyo que lo conoció y le platicó de los únicos cuatro todo eso teníamos mucha mucha gente cuando en esos tiempos en esos tiempos que todavía se recuerdan con mucho cariño y aprecio gracias bueno mi estimado le agradezco mucho la entrevista ahí quedó ya la vamos a subir las plataformas gracias gracias ahí nomás quedó gracias ahí quedó qué caray otra otras dos horas tres horas cuánto cuánto fue